Yo a ti te escucho Ahora mejor Sí, que estás por Galicia Estoy por nuestra tierra Ahí estás Ahí por Coruña ¿Hasta cuándo te quedas? Pues me quedo hasta el 11 Veré la Supercopa aquí con mi padre Y me voy ya rumbo a Huelva Pero me paro unos días en Portugal Que tenemos ahí un tema en comportar Ah, vale ¿Qué tal el tiempo por ahí? Yo dejé un tiempo maravilloso Pues histórico O sea, sigue en plan histórico O sea, es irreconocible Yo creo que he visto chispear un día solo Y el resto de días estamos Entre la piscina y la playa O sea, no se puede estar en otro lado O sea, que Le llaman California ahora, ya sabes Ya no es Galicia, sino California Bueno, llevamos dos meses Sin caer en una silla uber Como en condiciones O sea, me han dicho O sea, que increíble Pero ya sabes que Esto no se puede decir mucho Que no empieza a venir la gente aquí No, no, es verdad De veraneo, mejor el Mediterráneo Y Andalucía Sí, Andalucía Sí, sí, que no venga Que no venga Oye, no, que te está ¿Sabes qué pasa? Que hemos estado hablando ahí Del tema de las inscripciones del Barça De una información que también ha salido En Inglaterra En Inglaterra Sobre Que el Barça No sé Era como Para mí sería como un chantaje Le dice a De Jong Que Que podía ser ilegal Su Su fichaje O de que podía haber cosas raras ahí No sé si tienes algún tipo de información De eso de De Jong Así para empezar A ver, lo de He leído lo que ha dicho David Osten Que es un periodista Que dio un prestigio descomunal ¿No? O sea que Inventarse lo seguro Que no se lo ha inventado Y Vamos a ver Lo de De Jong Tiene una mala pinta Desde hace tiempo O sea Yo diría incluso Desde diciembre, enero Que ya empezó a salir Empezaron a salir Ciertas informaciones Digamos que tendentes A irle haciendo un poco la cama ¿No? O facilitándole la salida Ahora La Porta Está llevando un discurso público Que es Queremos al jugador Queremos que siga Aunque se tiene que bajar el salario Pero Pero es verdad Que hay ciertas cosas Que Bueno Que invitan a pensar Que sí que le están metiendo ya Una presión Incluso excesiva ¿No? Yo creo que esto Digamos que abundaría en esa idea De Oye Que tu contrato De renovación Fismado con Bartomeu Podría ser ilegal Y podríamos denunciar A todas las partes A mí me suena Desde luego A un chantaje ¿No? De Oye O accedes a nuestras condiciones O puedes tener un problema Legal La verdad es que Es peor el asunto Porque El jugador yo creo que está claro que No tiene mucho que ver en ese asunto ¿No? En caso de que haya alguna ilegalidad Que no Que no sé si la habrá Pero el jugador Lo único que ha hecho es dos veces Aceptar la propuesta del Barça Para diferir su salario Es lo Es lo que ha hecho ¿No? Portarse bien con el club dos veces Entrenar todos los días Y estar disponible Eso es lo que ha hecho Y además Es una situación Que ya cuando llegas A estos extremos De amenaza La solución Es complicada O sea Porque yo soy De los que piensa Que al final La sartén por el mango La va a tener el jugador En este caso O sea Entonces dice Si vas a ir a las malas Pues yo creo que Te vas a tener que tragar A un jugador Que no quieres Y el jugador Si ya tenía Pocas dudas Para marcharse Ahora tendrá menos Dirá Bueno pues muy bien Si es por las malas Me quedo Y de todos modos Yo creo que Cada vez Se le va cerrando Más puertas También Porque es verdad Que salía hoy La información De que parece Que el Manchester United Podía haberse hecho Con los servicios De Rabiot Claro Es un jugador Hombre que no es exactamente Las cualidades De De Jong Pero que va a jugar En ese sitio Con lo cual No creo que Que si fichan a Rabiot Esperen ya Por De Jong Pero bueno Oye Primero ¿Cómo va el libro? La venta del libro Vamos a Publicita un poquito El libro Ya lo publicité Cuando me lo mandaste No sé si incluso Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí No No lo tengo aquí No lo tengo aquí Cuéntanos Cositas del libro Pues Que baje Dios Y lo explique Es el libro Muchas gracias Por publicitarlo La verdad es que Te lo agradezco un montón Y básicamente Bueno Cuenta un poco La historia De lo que hemos vivido Los madridistas Este año ¿Cómo es el título? Que baje Dios Y lo explique Que baje Dios Y lo explique Esto Está en editorial ¿Qué? ¿Corner? ¿Cuál es la editorial? ¿Corner? ¿Corner? Sí Y básicamente Es eso Es un poco Relatar en primera persona Lo que hemos podido vivir Los madridistas Este año Un año súper especial Donde también mezclo un poco Mi historia personal Ha sido un año También un poco diferente Para mí En cuanto a exposición Y bueno Voy contando un poco Mezclando ambas historias De cómo lo vivo yo Colaborando con medios O como aficionado Los diferentes momentos Trascendentales de la temporada Y bueno Culminando en París Pero centrado mucho También en esas tres noches históricas Que vivimos Los madridistas En el Bernabéu Esas tres remontadas Que en dos meses se dieron Es que Yo reto a cualquier lector Sea madridista o no A que encuentren La historia del deporte Tres sucesos Tan extraordinarios En tan poco tiempo En un mismo lugar Y de un mismo equipo Bueno Solo se puede producir En una basílica Como es el Bernabéu Claro O sea Yo siempre le llamo A la basílica Porque si San Mamés Es la catedral El Bernabéu Es la basílica Entonces claro En las basílicas A veces se producen milagros Claro Es que Fueron tres Fueron tres seguidos Y hombre Quiero decir Cuando O sea Evidentemente El título del libro Juega un poco Con lo extraordinario Que ha ocurrido Pero Yo soy el primero Que dice Que hay razones Futbolísticas También Para explicar Lo que ha ocurrido Con el Madrid Lo que pasa Es que las razones Futbolísticas Seguramente No sean suficientes No O sea No solo vale Con el fútbol Ahí ha habido Un espíritu de equipo Ha habido Bueno Pues Ha habido Un ADN De alguna manera Que se ha ido Trasladando De generación En generación Para que de repente Bueno Pues esta generación Haya conseguido Lo que Conseguían En los años 80 Pero con todos los respetos En una competición Que no era La Copa Europa Y para ganarlo Entonces A mí Me parecía Que era algo Digno de contar Desde luego Nada Está claro Está claro Muy recomendable Muy recomendable Para madridistas Y como dice Rabón Para los no madridistas Para entender Lo que Es el Real Madrid Y por qué Se llega A situaciones así Que yo estoy De acuerdo contigo O sea Evidentemente Tiene que haber Argumentos futbolísticos Pero También influye A veces Lo hemos Hablado aquí En el chat Que la frase De la suerte De los campeones No sale Porque sí Porque sí O sea Porque se utiliza Mucho Es que Ya ha tenido La suerte De los campeones Bueno Para ser campeón O por lo menos Yo es el sentido Que le doy A esa frase Es que Para ser campeón Y sobre todo En torneos De eliminación Además De jugar bien A fútbol Y de Tener buen equipo Pues hace Falta esa pizca De suerte Pues que no se te lesione Un jugador clave En el partido decisivo Que un arbitraje Ya no digo Que te favorezca Pero que no te perjudique Que el jugador X Este acertado Justo en ese partido Bueno Mil situaciones Que se producen En el deporte Y que para ser campeón Pues lo necesitas Pero También digo lo mismo Que el que apela Solo a que el Real Madrid Fue campeón Gracias a la suerte Pues yo siempre digo Lo mismo Que si no hubiera calidad En esa plantilla Era imposible Que hubiéramos sido campeones Si en vez de Rodrigo Pues Ancelotti Se hubiera vuelto loco Me hubiera llamado Y me hubiera dicho Que jugara yo Pues por mucha suerte Que tuviéramos Por muchas cosas Que se juntaran Pues el Madrid No hubiera sido campeón Porque claro Rodrigo tiene Un poquito más de calidad Que la que pueda tener yo Y aporta un poquito más De lo que pueda Entonces Se aunan pues varias cosas Claro Pero es que eso Le ha pasado a todos los equipos O sea Yo recuerdo cuando el Barça Es campeón De su primera Copa de Europa Es una eliminatoria Creo recordar Con el Bayer Leverkusen Que en el minuto 91 Estaba eliminado El Barça En el minuto 89 Y un cabezazo de José Mario Vaquero Que yo creo que es de los pocos goles Que ha metido de cabeza Porque medía metro 75 Pues coloca al Barça En cuartos de final Cuando estaba En el límite Y a punto de caer Bueno Bueno pues eso es la suerte De los campeones Porque Bueno meter un gol En ese momento O cuando El Barça también Porque claro Aquí parece que solo Tiene suerte el Madrid Cuando queda campeón El Barça estaba eliminado Ya no voy a hablar De De los 7 penaltis De los 14 penaltis De Obrego De tal Pero el Barça Con el Chess Estaba eliminado Y aparece ahí Iniesta En el minuto 91 Y mete un golazo Impresionante Desde fuera del área Bueno Lo metió como se podía Haber ido 3 metros Por encima del larguero O podía haber llegado Al portero Bueno pues eso es suerte También Eso es suerte Pero bueno No te llamaba para eso Oye Surgió la Digo voy a mandar Un mensaje a Ramón A ver que me cuenta Porque yo soy Un neófito En la materia Y digo Yo digo Que creo Que el Barcelona No puede Haber cometido El error De invertir Desde enero Más de Cerca de 250 millones De euros Para empezar La temporada Sin poder Incribir A sus fichajes Y a la gente Que ha renovado Es Es mucho Pensar eso Es mucho Elucubra Ramón A mí Mira Siro Yo como llevo Tiempo diciéndolo Ahora no me voy a contradecir Precisamente cuando Alguna cosa se va cumpliendo De lo que Venía barruntando Yo creo que el Barcelona Sabe que tiene un plan B Y un plan C Porque cuando ya decides Vender patrimonio Digamos que has cruzado Una línea Que te permite moverte Ya con más facilidad Fuera de esa línea De alguna manera Pero Yo creo que el Barcelona Ha jugado Está jugando con fuego Está jugando con fuego Porque En primer lugar Está priorizando Absolutamente Las compras Antes que las ventas Tú sabes Cómo funciona Florentino Normalmente Suele ser Todo lo contrario Es decir Florentino Necesita ver Que van saliendo Jugadores Para decidirse Muchas veces Y por eso Hacía fichajes Al final del verano En muchos momentos Y El Barcelona Está haciendo Todo lo contrario El Barcelona Antes de saber Con qué salidas Va a poder contar Está fichando jugadores Lo cual le quita Mucho poder de negociación También con los que Tienen que salir Porque saben que Les tienen que sacar Sí o sí Por lo tanto Tienen más poder De negociación Pero aparte El Barcelona Está haciendo Una serie de operaciones Que son Como mínimo Discutibles Esto que han explicado De que Se querían dar Una plusvalía extra Por esa cesión De los derechos De 150 millones de euros Con dinero Que aportaban Ellos mismos O sea Ellos mismos Aportaban dinero A una empresa Que han constituido nueva Y consideraban Que con esa aportación Podían justificar 150 millones Más de ingresos Entonces Bueno pues La liga aparece Yo estoy a la espera De que todavía Me confirmen Alguna cosa En la liga Pero la liga ¿Esa empresa nueva ¿Cuál es? Es una empresa Que constituyen Junto con Six Street Que es la empresa Que le va a comprar Los derechos Esos 25 Ese 25% Por 25 años Y digamos que Six Street Aporta 517 millones De euros Que es lo que realmente Va a recibir el Barcelona Y el Barcelona Aporta 150 Para que Para en el año 26 Recomprar esos derechos Entonces Ellos lo que dicen es No Lo que va a recibir el Barcelona Finalmente van a ser 517 más 150 Que estoy aportando yo ahora Entonces que los está aportando El propio Barcelona ¿No? De alguna manera Por explicarlo de una manera Lo más sencilla posible ¿No? Que todo esto tiene más complicación Lógicamente Pero Pero Entonces claro La liga le ha dicho O creo que le ha dicho Por lo menos Eso están informando Algunos compañeros Que no Que con eso no tragan ¿No? Y claro Esos 150 millones de euros No son No son cualquier cosa Esos 150 millones Son precisamente Los que a lo mejor Les impedían Y les permitían inscribir Y ahora no Se lo permiten ¿No? Y claro Mientras tanto Las salidas Las salidas gordas De verdad ¿No? Porque sacar a Minguez A Ricky Puch Como comprenderás No es algo que te vaya A arreglar la vida ¿No? Pero las salidas gordas Como de John Como de Pipe O Bredwig Por ejemplo No le están resultando Tan sencillas Y claro Claro que tienen Más palancas Pero cuantos más Palancas actives Cuantos más Activos vendas En peor situación Te quedas a futuro También ¿No? Por razones obvias Entonces yo creo Que han jugado con Fugo Y creo que han hecho Y creo que han hecho una cosa Que es un poco más Un poco más Maquiavélica De alguna manera ¿Vale? Y es Voy a hacer los fichajes Ahora Para crear un Clima de tensión Y de presión A la liga De que si no me aceptan Mis criterios Estos jugadores Que iban a venir a la liga Se quedan en una situación Complicada ¿Sabes? Por eso entiendo yo Que están haciendo los fichajes Tan pronto Porque es como Meter una presión absoluta ¿No? La porta diciendo Que espera que la liga Acepte sus criterios Dando a entender Que si no los acepta Es porque la liga Está en contra del Barça Yo creo que no es O sea que es Un poco maquiavélico En ese sentido ¿No? Que es una estrategia De meter presión Pero bueno Hay que ver Cómo reaccionar a la liga ¿No? Yo de momento La información que va saliendo Es que la liga Eso no lo acepta Y bueno Pues van a tener Que seguir trabajando ¿No? Para generar esas salidas O generar esos ahorros No es tan sencillo ¿Y qué pueden hacer? De aquí a Es que quedan Cinco o seis días O sea Para 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 que el Barcelona Juegue la primera jornada Entonces claro Hay un escenario Que es muy Que me parece bastante probable A estas alturas Que es que en la primera jornada No estén todos sus fritos Por ejemplo Ese es un escenario Que me parece bastante probable Lo que pasa es que el Barcelona Yo creo que va a jugar Con el plazo del 1 de septiembre O sea A mí ya me parece Ciro Que el hecho de que no tengas disponibles A todos los fichajes En la primera jornada Claro Es que esperar a septiembre Dices Pero joder Es una broma Es que en septiembre Se habrán jugado ya Dos o tres jornadas ¿No? Me parece Tres jornadas Puede que se hayan jugado Tres jornadas A mí me parece Que es una situación Que tienes que explicar Muy bien a los socios Y a los aficionados del Barça Me parece un poco ridícula En el fondo Ya pero yo conociendo Como conozco un poquito el Percal Lo que van a vender Es lo que tú has dicho Es que La Liga es el enemigo Tebas es el malo de la película Nosotros lo hemos hecho todo bien Y hay una persecución Judeo-masónica Hacia el Barcelona Y mira que malos son Que nosotros hemos hecho Las cosas bien Y ahora nos vienen Generando problemas Y esto como diría Simeone Está peligrosamente preparado Para que el Barça No gane la Liga ¿No? O sea es que Yo creo que Es un poco lo que tú decías Es esa presión De sin tener clara La situación Es fichar 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 Y después dices Bueno ya lo arreglaremos Ya de alguna forma Ya presionaremos De una forma o de otra ¿No? O sea pues lo que están haciendo Con De Jong O lo que están O lo que harán con Depay O lo que harán Con cualquiera O Bradway ¿No? Y eso lo harán también Con Tebas Entiendo ¿No? El año pasado Con lo de Messi Que me tocó vivirlo Muy en primera persona Se generó un clima parecido Es Oye La Liga facilitará Las cosas Para que Messi El mejor jugador de la historia Siga en el Barcelona Y le dé valor a la Liga Porque es más importante El valor de la Liga Que la letra pequeña De la normativa Y se generó El mismo clima Y yo vi a presidentes De otros clubes Diciendo que la Liga Tenía que facilitar El tema de Messi Y a mí me parecía Escandaloso Sinceramente Porque A mí no me parece mal Que se flexibilicen Las normas En un momento En el cual Todos tienen igualdad De condiciones Pero flexibilitarlas Ad hoc ¿No? En favor de un De un club Que además Ha tenido una gestión Totalmente irresponsable En los últimos años Me parecía mal ¿No? Pero había ese mismo clima De decir La Liga facilitará Y de hecho La Liga Joder Sacó lo de CVC Que parecía Esto a medida Para que Messi Siguiese ¿No? Porque Es que Casi encajaba ¿No? A la perfección Y yo creo que la Liga De alguna manera También pensaba Que eso Pues podía ser positivo Para el resto de clubes Aunque para mí Se está confirmando Que no lo era ¿No? Pero ahora Ahora yo creo Que el Barcelona Vuelve Vuelve a ir un poco En esa misma línea De generar ese ambiente De presión Dar por hecho Que todo Va a ser aceptado Por la Liga Y hombre Yo creo que hay una cosa Que es muy fácil De intuir O es contraintuitiva Si tú Recibes Por algo que vendes 507 millones de euros 517 ¿Cómo es posible Que te quieras contemplar Un ingreso de 667? O sea Es que Quiero decir No hay que ser experto En la materia Como para entender Que por lo menos No es intuitivo eso Que no puedes dar por hecho Que te lo van a aceptar ¿No? Eso es lo mínimo ¿No? Entonces Bueno Yo creo que esa es la estrategia Laporta es un gran vendedor En ese sentido Y yo creo que ya están generando Ese ambiente En el cual Muchos culés Si no les aceptan Sus criterios Van a considerarse perseguidos ¿No? Lo que pasa es que esta vez No le van a poder echar la culpa A Florentino Porque Florentino Es el primero que dijo En un programa Hace un tiempo Que Por supuesto Que el Barça Tenía que poder fichar A Lewandowski Y que la Liga No tenía que ponerle problema O sea que Esta vez no le van a poder Echar la culpa Al Madrid ¿No? Se la echarán En tu caso A Madrid Pero en serio A Florentino Miserevi Gracias por suscribirte Pero claro Yo Y tú conoces mejor Los números Se hablaba por ejemplo En el mes de junio Que el Barcelona Tenía una Una carga A nivel de nóminas De unos 600 millones ¿No? 560 560 Y que lo ideal Para un equipo Como el Barcelona Sería un poco Estar En la misma proporción Que el Madrid Me parece que el Madrid Estaba sobre los 400 O sea que El señor Romeu Dijo que el objetivo Del Barcelona Era bajar 140 millones La masa salarial Hasta 420 En este caso Que es un poco Como es lo del Madrid Me parece que el Madrid Estaba por esas cifras Vale Entonces Yo viendo Lo que hay todavía En estos momentos La masa salarial Del Barcelona Que lo único Que han liberado Así de gordo Gordo Yo creo que es Coutinho ¿No? No hay más Yo es que creo Que están por las mismas cifras Yo es que creo Que si les dejan Inscribir A todo lo que han fichado Yo creo que Que el Barcelona No va a rebajar Mucho Esa cota salarial Que tenía En el mes de junio Mira Falió hace poco Información Creo Que fue en la SER Pero Si no Si me equivoco Lo siento El Barcelona Ahora mismo La masa salarial Que tiene Es de 620 Es decir De 560 Han pasado a 620 Porque como dices Han liberado Lo de Coutinho De Embele Habrá aceptado Una pequeña rebaja También Sergi y Roberto Pero básicamente Lo que han hecho Es subir Han fichado Levantos Y Rafinha Jugadores Que vienen Ganando un salario Y que también Tienes que tener en cuenta Su amortización Lo que cuesta El dinero El dinero que cuestan Y por lo tanto Lo que tienes que asumir Cada año Entonces Ahora mismo Cuando el objetivo Era bajar 140 Lo que han hecho Es subir 60 ¿Vale? De momento Y todavía Te están hablando De Bernardo Silva Y te hablan De Marcos Alonso Que lo van a cerrar En breve Yo Yo no entiendo nada Porque además Lo que van haciendo Claro ¿Por qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer Porque están vendiendo activos ¿Vale? Y están teniendo ingresos En eso Más allá de lo que considera La Liga Es verdad que están teniendo Esos ingresos Pero claro Esos ingresos extraordinarios Que están teniendo este año No los van a tener El resto de años Porque ya los habrán vendido ¿No? Entonces Yo tengo curiosidad Por ver Cómo el Barcelona Cuando ya dejé de contar Con eso Cómo va a poder Evitar la misma situación Que le llevó A la situación actual Porque es que Las insacciones Que no bajan La masa salarial Y los ingresos bajan Porque se están vendiéndolos ¿No? A cachos Entonces Es una situación Compleja Y desde luego A la Liga Es una situación Machiavélica También para la Liga Porque la Liga Les ha vendido A los clubes Un paquete Que es lo de CVC Que en teoría Era muy positivo Para ellos Y llega el Barcelona Y haciendo algo Alternativo a eso Consigue muchas mejores condiciones Y ahora encima Está el recuerdo De Florentino Sí, porque además Lo de CVC Recordemos Que Solo les liberaba Masa salarial Por un valor Del 30% Es decir El 15% El 15% Y el 70% Había que emplearlo En infraestructura O sea Que claro En cambio El Barcelona Le ha posibilitado Gastarse desde enero Pues cerca de 250 millones de euros Pagar Seguir pagando las nóminas Que pagaba Hasta ahora Y hacerle ofrecimientos Porque claro La gente Es que yo creo que Hay gente Que sigue pensando Que Lewandowski Ha venido Poco menos Que por el caldo Y dicen No, Lewandowski Ha venido Porque el Barcelona Lo equipara Al Bayern de Múnich Y dices ¿Y dónde gana Lewandowski? Porque perder No pierde Gana En que el Barcelona Pues le ha ofrecido Un año más de contrato O dos años más de contrato De lo que le ofrecía El Bayern de Múnich Que tenía dudas De ofrecerle Esa ampliación De un año O sea Entonces El Barça Le ha ofrecido La posibilidad De dos años más Con respecto a lo del Bayern Y por ahí esto Entonces dices Bueno No, no, no No sé Es difícil Es difícil De entender Yo de todos modos Ramón Yo soy de la De la teoría A ver Que creo que a la afición Del Barça Pues al principio Le dolerá Y después pasará Del tema Como pasa ahora Si votan la pena De muerte de Manolete O sea Los que votaron El sí a las palancas Tenían que ser conscientes De que Es que hay gente Que dice No, es que El Barça Se la juega Si no gana Es que aún ganando Es que aún ganando Todo lo ganable Y por ganar Yo no sé Si el Barça Va a recuperar Va a recuperar Que sí que va a recuperar Una parte Pero nunca va a recuperar Lo que Lo que ha ido Dejando De derechos Por el camino O sea Es que aún en el mejor De los casos Que ganara Champions Que ganara La Liga Que ganara Cuánto le puede reportar En millones Al Barcelona Vamos a poner Ganar todo eso Le reporta 150 millones 200 millones No, es que el Barcelona Ha perdido palancas Por 700 y pico millones O sea Entonces Yo Mi teoría Es que Aunque le vaya Bien al Barcelona El Barça Está abocado En un plazo De 4, 5, 6 años Sin convertirse En sociedad Parmónica Es una escena Es bastante imposible Hay otra tabla De salvación Que podrían tener Que es la Superliga Ya veremos En qué formato Y con qué nombre Porque Ahora Se va a producir La resolución Del Tribunal Europeo Y ya veremos Dónde deja Cada parte Y qué se negocia Pero Estoy de acuerdo contigo O sea La gente Muchas veces dice No Ganará más E ingresará mucho más Hay que explicar Cómo se ingresa El dinero O sea No es tan evidente Incluso ganar la Champions Te puede costar caro Entre comillas Porque Ya solo con las primas Que se lleva la plantilla Es que Los premios de la Champions Extras Que tienes por ganarte Los ventilas Completamente O sea No es tan evidente Y el Barcelona Firma un contrato A largo plazo Con Spotify Ese contrato Es el que es O sea Tú ya lo renegociarás Cuando se acabe Pero de momento Nada Y ha firmado Y va firmando Con nuevos patrocinadores Que son patrocinadores Que van a querer Cumplir su contrato Entonces Esto no es tan No es tan fácil De decir No, gano la Liga Y de repente Ingreso 50 millones más Ese año No es tan sencillo Lo que sí está claro Es que el Barcelona Va a dejar de ingresar Cada año 40 millones de euros Ya solo por la cesión De los derechos Eso es seguro ¿No? Y esa diferencia Recuperarse al Madrid No es fácil Porque la comparativa No es con el Valladolid Con todo respeto La comparativa Es con el Madrid Y el Barcelona Dice No, pero yo ganaré Y conseguir ingresos extras Pero es que el Madrid También consigue Esos ingresos extras O sea, un ingreso Que pueda conseguir el Barcelona No lo va a dejar De conseguir el Madrid Pero siempre va a haber Las diferencias Son difíciles de salvar En el largo plazo Por lo menos Y tú lo ves como yo De que igual El final es una sociedad Anónima Creo que le va a costar Mucho dar ese paso Porque Claro, la gente Sí, pero sí Le va a costar mucho Pero Es que como tú dices Ahora Han tenido la solución De vender patrimonio De vender derechos Que no van a poder contar con ellos Pero claro Y si dentro de cuatro años La situación sigue Como está Que parece complicado Que mejore mucho Ya no vas a tener O bueno Que puedes vender Si ahora has vendido El 25% De los derechos televisivos Que vas a vender El otro 25% más Te quedas con 50% Claro Al final Al final va a llegar Un momento Que dices Joder Es que no tengo No tengo ya que vender Claro Ni siquiera pueden Porque creo que El otro 75% Está ignorado Por el crédito Que tienen con Goldman Sachs Es decir Goldman Sachs Al final dice Oye Yo para cobrar Me garantizo Esos derechos Por lo tanto No los puedes tocar A ver Si dejamos al margen El tema de la Superliga Que es una posibilidad De que entre un ingreso En el Barcelona Muy importante Y que realmente Le ayude a recuperarse Es verdad Que el escenario De las sociedades anónimas Yo creo que lo estarán Como mínimo Contemplando en el futuro Es verdad Que después Hay que saber hacer bien Lo de las sociedades anónimas Porque Realmente Los propietarios Del Barça Son los socios O sea Esto no es Esto Quiero decir Para que el dinero Se quede en el Barça Tendrían que buscar Una fórmula Para que el inversor Digamos Que metiese el dinero En el Barça Y no se lo llevasen los socios Porque son los propietarios ¿No? Pero Es un escenario Que claro que es posible ¿No? Incluso a lo mejor A futuro Es inevitable También para el Madrid Algún día caer en eso ¿No? Porque Pero no por una situación Económica mala Sino porque Digamos que la competencia O porque no se impongan Los criterios del Madrid Del Barça Y de los clubes De la aristocracia europea Y los clubes de Estado Te obliguen a competir En igualdad de condiciones Con ellos Pero sí En el Barcelona Es un escenario Que cada vez Es más probable Porque yo no percibo Que la situación La estén solucionando Están dando una patada Para adelante Es lo que aparentemente Están haciendo Bueno nada Ramón Que muchas gracias O sea que entonces ¿Tú crees que de aquí Al comienzo de la liga El Barça No va a poder escribir A todos los que ha fichado Y ha renovado? Es que son ocho Jugadores Bueno es que A mí me parece un escenario O sea Cada vez más probable Lo has dicho tú Quedan cuatro o cinco días ¿No? Más o menos Sí En la liga Salvo oye Salvo que la información Que esté saliendo Sea totalmente equivocada La liga no afectó El cliente del Barcelona Hombre Vamos a ver Que a lo mejor Cogen y venden Otra palanca En estos días O yo que sé Lo que hacen Y lo acaban solucionando Pero yo veo ahora Las probabilidades De que no empiecen La liga con todos Lo veo bastante probable A septiembre Hombre A septiembre No es que quiera Confiar en que sí Que lo hagan Pero me parecería Ya de una irresponsabilidad Tan absoluta Que hiciesen fichajes Que no puedan inscribir Finalmente Que doy por hecho Que sí Que tendrán Algún plan alternativo Que les lleve a eso Pero a lo mejor A mucho más coste Del que pensaban tener Pero el plan alternativo Pero el plan alternativo Siempre pasa Porque algunos De los que están Se vayan O hay otras soluciones Alternativas Hombre Tienes lo de BLM Siro Que es Esto del retail ¿No? Del negocio de las tiendas Y tal Que tienen la autorización De la asamblea Para vender el 49% De eso Pero eso les vale Para liberar Masa salarial Porque claro Eso no les libera Masa salarial No, no libera Masa salarial Pero lo que hace Es que es un ingreso extra Que sube el límite salarial ¿Vale? Es decir Entonces Claro Ya si hacen eso Es a la desesperada Porque es un negocio Que ahora mismo Nadie está poniendo En valor en el mercado Es decir No están recibiendo ofertas Yo creo que les convenzan Y hombre Ya es sacrificar mucho A futuro Si vendes la mitad De lo de las tiendas Imagínate Entonces Yo creo que el plan A Pasa todavía Porque de John Ceda En algún momento Tú decías que Tú porque tienes personalidad ¿No? Y decías A mí si me llevan a esa situación Más motivos tengo para quedarme Claro Pero tú sabes que No siempre Todo el mundo es así No es tan fácil Aguantar esa presión Ayer De John recibió En el Gamper Silvidos Por cumplir su contrato Y haberse portado bien Dos veces con el Barcelona Quiero decir Que a lo mejor Acaba sucumbiendo A esa presión Entonces me imagino Que estarán jugando también con eso Ahora se filtra Lo de Lo de que le han amenazado Con lo de Denunciar el contrato Bueno Me imagino que todavía Estarán jugando esa baza ¿No? Pero Pero es que los jugadores Si son fríos Si tienen la mente fría Realmente lo tienen muy fácil Aguanto Liquídame lo que me queda Por cobrar en el Barcelona Y ya me buscaré el equipo Bueno pues nada Sigue disfrutando De nuestra tierra Del buen tiempo que hace ¿Qué estás en Coruña capital O cerca? Estoy a las afueras Estoy en Bueno El ayuntamiento es el de Oleiros Oleiros Sí, sí Claro Viví en Santa Cristina Hombre Y he estado en Mera He estado en Mera Ahora Estuve un par de días Ahí en En la casa do Argentino Que es un Que bueno Es una casa rural Que lleva un amigo mío Ahí Estuve ayer en Mera Sí, estuve ayer en Mera Y es una zona estupenda Sí Y sí, sí Ando por aquí En casa de mis padres Que son de aquí Bueno, yo soy de aquí también Yo me vine con 18 años A Madrid Y Y ahí ya Bueno Ya Me casé y todo esto Y Y ya solo vengo de vacaciones Pero bueno Que Que sí La verdad es que Se está fenomenal Con este tiempo Es una locura Esta tierra con Con buen tiempo Disfrútalo Ramón Lo que te queda por ahí ¿Vale? Muchísimas gracias Muchas gracias a ti por entrar Muchas gracias Y nos vemos pronto ¿Vale? Gracias Ramón Un abrazo fuerte